El día de hoy a las 9 y media, se iba a jugar un partido clave para entrar a las copas entre Boca y Newells en la bombonera. Tras las intensas lluvias en Buenos Aires, el árbitro Patricio Lustó salió al campo de juego y viendo el estado y que la pelota no rodaba, decidió suspender el partido con una bombonera con una gran cantidad de hinchas a pesar de la lluvia que no cesaba. Lo más seguro es que este partido se juegue mañana lunes para completar la jornada 23 del fútbol argentino, con horario a confirmar en las próximas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!